El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista el Dr. Salvador Tomassini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hola amigos, buenos días. Doctor, donde quiera que se encuentre, buenos días también a usted. Pues, me costó un poco de trabajo llegar al Distrito Federal por el gran movimiento de gente que hay. Realmente, algo flota en el ambiente. Se hace como una situación muy diferente a otras ocasiones en las que he encontrado muchas personas en la calle en el Distrito Federal, pero están protestando. Ahora, el ambiente es diferente, como que se siente un poco más alegre, con más ánimo. Todos son, de alguna manera, un poco más amables en general. Tienen otra actitud. Además, encontramos otras cosas nuevas en la ciudad. Por ejemplo, hay muchas luces, arbolitos adornados, campanas luminosas, muchos foquitos colgados de los edificios y de las casas. Y pues, todo esto nos está anunciando que algo pasa, ¿verdad? Se palpa un ambiente de expectativa, una fiebre de estar comprando regalos para dar, para felicitar. Y todo esto creo que está invadiendo a todo el Distrito Federal, a todo México y me imagino que también a todo el mundo. Pero me llama la atención algo. Pero, sobre todo, sobresale una figura, la cual representa el causante de todo este ambiente. O sea, en todos lados se ve la figura de este personaje. ¿Quién creen ustedes que es la figura que más destaca, la que más está en ventanas, en edificios, en los papeles para el regalo? Pues sí, le atinaron. Efectivamente, es Santa Claus. Pero no es de Santa Claus de quien queremos hablar. No es la persona que nos interesa. Que además la figura de Santa Claus en estos tiempos, pues no es precisamente el que la Iglesia Católica canonizó. No es obispo de Bari, porque ahora es una figura comercial. Realmente, en un país que nos decimos que somos en la mayoría católicos y que, pues, cerca del 90% somos cualquier nominación de los llamados cristianos, Realmente son muy pocos aquellos que se acuerdan de la verdadera causa de esta celebración. Y poquísimos son los que recuerdan el nacimiento de Jesús. Y créanme, es un número infinitamente menor los que conocen de verdad el motivo que tuvo Jesús para nacer. No es Jesús la figura que más sobresale en estos tiempos de Navidad. ¿Qué le pasa a esta civilización? ¿Qué le pasa a este México? El interés mercantilista nos ha arrancado nuestra identidad. Jesús ya no es el centro. Creo que pocos son los que se acuerdan de Él. Para qué nació, o sea, ¿qué pasa aquí, no? Lo único que importa es el ambiente de la felicidad, los abrazos, el felicitar, el gastar dinero, las posadas, y etcétera, etcétera. A los que más se acercan a un ambiente que quieren hacer, digamos, cristiano, pues el estar con la familia es lo que los mueve a gastar tanto y a pensar en qué se va a cenar. ¿Para qué? Para estar con la familia. No es malo. O sea, cualquiera va a decir, ¿entonces es malo estar con la familia? No. No, definitivamente no. Pero creo que el haber olvidado el hecho de cuál es el motivo de las celebraciones de estas fechas, nos pone muy lejos de lo que es Dios, pero muy cerca de la respuesta de por qué estamos como estamos. Celebramos en estas fiestas el nacimiento de Jesús. Jesús, nace un bebé. El grito de un niño recién nacido invade todo el universo. Este niño recién nacido es Dios. Es un grito que representa todo el obrar del Dios, la única motivación por la que nuestro Ser Supremo obra. Este grito que invade todo el universo dice, aménme, aménme, he nacido para amar y ser amado. Y en cuantos pueden encontrar respuesta. Este grito desesperado de Jesús se vuelve la necesidad absoluta de Dios mismo, amar y ser amado. Ay, queridos hermanos, este grito ya fue dado por Dios desde antes de nacer. Desde toda la eternidad hace eco. Desde toda la eternidad. Dios precisamente viene a cumplirse, no en el nacimiento, sino desde el seno materno, donde el amor divino devora la pequeñita humanidad de Jesús y le da las ansias de volverse un devorador de almas para pagar la necesidad, esta necesidad que tiene Dios de amor. Dios, nos concibe junto a Él y con esto queda satisfecha esa necesidad de devorar las almas una vez que está en el seno materno. Sí, nos concibe, nos concibe, pero en Él, dentro del seno materno de la Virgen María, pero con toda la multitud de nuestros pecados, con todas nuestras debilidades y pasiones, y con las mismas satisfacciones que cada uno de nosotros le deberíamos de dar al Padre Celestial. O sea, con esto quiero decir que nos concibe con toda su pasión desde el mismo instante en el que Él queda concebido. Todo esto para cumplir la finalidad secundaria de su venida a la Tierra, que fue la de redimirnos. Y bueno, digo finalidad secundaria porque la verdad que la única necesidad absoluta, la principal, era de redimirnos, era restituirnos al punto de origen, a ese Adán inocente, para cumplir su principal finalidad. Pero, ¿para qué nos redime? O sea, ¿para qué le somos necesarios? Por supuesto, cualquiera de ustedes me podría decir, Dios, Rosy, no tiene necesidad, pero por supuesto que sí. Dios tiene necesidad de nosotros, de los que nos ha creado, a quienes nos ha amado y pensado desde toda una eternidad, para repetir su misma vida. Mira, la divina voluntad no se puede formar desde el cielo, ni se puede formar fuera de la criatura, sino que debe descender dentro de ella, debe descender a nuestras almas. Y nuestra voluntad humana, debe descender el puesto a la voluntad divina, para que se cumple el prodigio más grande que ha existido, que es repetir la vida divina en el alma. Pues bien, se celebra la Navidad, pero tendríamos nuevamente, todos aquellos que pretendemos vivir en la divina voluntad, hacernos la misma pregunta. Bien, la Navidad para nosotros, creo que la tenemos entendida, que es, y a los que más cerca están, estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Pero hay que preguntarnos, ¿qué es y qué significó este nacimiento de Jesús para Dios, para la divinidad? Y entonces, para este caso, pues vamos a irnos a ver qué le dice Jesús a Luisa. Ahora, oigamos a Jesús, mi nacimiento en el tiempo, fue el desahogo de amor de la Santísima Trinidad hacia las criaturas. ¿Escucharon? Desahogo de amor de la Santísima Trinidad. Es una hermosa definición, la verdad, sí. Pero, ¿qué quiere decir un desahogo de Dios? ¿Qué significa esto? Pudiéramos entonces irnos al diccionario y encontramos que la palabra desahogo, según el diccionario de la lengua española, quiere decir alivio de la pena, trabajo, aflicción, ensancho, dilatación. Bueno, pues de acuerdo a esta definición podemos decir que desahogo de Dios es el canal o el medio por el cual Dios le da salida a todo lo que tenía reprimido en sí mismo. Le da salida a todo aquello que le causaba pena o aflicción. Pero esto que tenía en su interior, o mejor dicho, todo, bueno, todo esto que es Él y todo lo que quiere dar, está dirigido al ser humano. O sea, sabemos que Dios se dirige al ser humano para poder desahogar todo esto que contenía dentro de sí. Pero realmente, ¿qué desahoga? ¿Qué es eso que tenía Él dentro de sí y quiere desahogar hacia el ser humano? El Padre Celestial le da salida a la vida divina, junto con todos los bienes que sacó de sí para cada una de las criaturas. Y la verdad, hasta antes de que Jesús naciera, no había podido depositar en la criatura nada de esto que la vida divina contiene. La verdad, bueno, sí se vio pagado en su Hijo, pero no en nosotros. Y el nacimiento de Jesús representa el canal a través del cual puede aliviar esa opresión que lo consume. O que lo consumía, porque Jesús ya vino a la tierra. El Hijo, Jesucristo, desahoga todo lo que vivió por y para nosotros. Él es el punto de partida del obrar del mundo. Debemos entender esto realmente, que estamos llamados a ser lo que Jesús es. Entonces, el Padre deposita todo en Jesús y le da salida. Y Jesús le da cumplimiento. Y lo hace, lo cumple para restituir al Padre y satisfacerlo, pero también para abrirnos la puerta. Entonces, lo hace por nosotros y para nosotros. ¿Y qué le falta? Hacerlo en nosotros. ¿Te das cuenta entonces que este, con Cristo, con Él y en Él, también Jesús nos lo da para que nos, para que, bueno, le permitamos actuar con el alma, por el alma y en el alma? Ahora, al llevar a cabo todo lo que el Padre le había encomendado hacer hacia nosotros, la encarnación del Verbo fue la única manera de unir lo humano con lo divino. Por eso, no solo la redención, nuestra salvación, sino también el vivir nuestra vida divina, inocente, antes del pecado original. Es lo que le da Jesús salida con este nacimiento para poder, una vez rehecha nuestra vida, dejarla en su voluntad, dejarla en Dios, esperando a sus dueños, o sea, a nosotros. Tú puedes ir a buscar tu vida inocente a Jesús. Y el desahogo del Espíritu Santo consiste en llevar a cabo esta acción, pues Él es el fecundador de la vida divina en el alma. Fecundó en primer lugar a María. En ella, su obra sí tuvo una total realización, pues fecundó al mismo Verbo encarnado, o sea, da a Jesús completamente en su totalidad. En segundo lugar, también fecunda a Isabel y a su hijo Juan. Pero aquí la obra no fue completa, tampoco con los apóstoles y todos aquellos que en este tiempo recibieron el Espíritu Santo y en adelante para toda la humanidad. Porque aunque con el bautismo somos reinjertados a la vida divina, la vida divina no tiene actos en el alma. Así que podemos decir que hasta lo que es santidad humana, el Espíritu Santo ha tenido un desahogo parcial y en algunos casos, pues por no decir lo mínimo, ¿verdad? Pero ahora que ya tenemos los escritos, que ya sabemos de Luisa, que el reino ya está dado, ahora es el tiempo en que hará nuevamente su desahogo total en los hijos de la divina voluntad. En ello, su obra va a tener total y cabal cumplimiento, porque podrá fecundar en esas almas un nuevo Jesús. Bueno, por todo esto, el nacimiento de Jesús, si nos dimos ya cuenta, es todo un torrente de desahogo de la Santísima Trinidad. Y los receptores, para quienes está dirigido este desahogo, somos nosotros. Así es que me gustaría que fuéramos conscientes y que hicieras conciencia en esto, hermano. Que nosotros somos quienes podemos hacer realidad su alivio. Y que pues también, a pesar del nacimiento de Jesús, también somos nosotros los que podemos dejar inútil todo el obrar divino. Vamos a leer, ¿qué más? ¿Qué significa este nacimiento de Jesús para Dios? Le dice Jesús a Luisa, le vuelve a decir en la misma lectura. Hija mía, mi nacimiento en el tiempo fue el renacimiento de mi divina voluntad en mi humanidad. Nos podemos dar cuenta que renacimiento significa volver a nacer. Entonces, una condición indispensable para renacer es haber muerto. Por eso podemos entender que una voluntad divina renace después de haber muerto en la criatura. Por causa de la mala voluntad, o sea, por causa de la voluntad humana en esta criatura. Cuánto dolor y cuánta pena no habrá sentido Dios al ver su misma voluntad muerta en la criatura. Por eso me imagino que por ende, pues, la gloria y la felicidad que sintió cuando la vio renacer en la humanidad de Jesús y en la humanidad de la Virgen María cuando ella llegó en la tierra. Pero, nuevamente, somos nosotros los que le podemos dar o no esta felicidad. Porque somos nosotros los que podemos repetir este nacimiento de Jesús en cada una de nuestras almas. Pero, bien, el nacimiento de Jesús, pues, fue el que marcó el inicio del trabajo, ¿verdad? Y ahora que entendemos lo que el nacimiento de Jesús significa para la Trinidad, lo que significa para Dios, pues, lo que debemos llegar a entender es que este nacimiento no debe de quedar estático en el tiempo. Mira, de nada sirve saber que Jesús vino. De nada sirve saber que va a volver a venir en la parucía. Mira, si Jesús no nace en ti, no tiene sentido. El nacimiento de Jesús queda estéril y queda inútil todo cuanto haya hecho. Pero, bien, ¿en qué magnitud puede y debe de nacer Jesús en nuestra alma? Lo podemos hacer a modo de santidad humana, repitiendo e imitando sus virtudes. Así lo han hecho muchísimos santos. Pero, si lo queremos hacer al modo que Él desea, al modo para el cual fue su fin de redimirnos, la causa principal, pues, este debe de ser un nacimiento al igual que todo lo que Dios sobra, que tenga la misma potencia comunicadora, la potencia bilocadora y repetidora. Por lo que, pues, bueno, sin esto, pues, de nada nos serviría seguir acordándonos de que Jesús nació hace dos mil años. Dios pudo haber nacido, pero debemos hacerlo nacer en nosotros de la misma manera que Él quiere nacer. No con sentimentalismo, no solamente con los recuerdos y con los deseos bonitos, sino en algo efectivo, no un recuerdo, sino en vida, que renazca realmente, que tenga vida, que sea un Jesús vivo en el alma, no un recuerdo. Déjenme buscar la lectura. Veamos lo que dice Jesús, porque cualquiera de nosotros nos estamos preguntando, ¿y cómo lo hago nacer realmente con vida en mí, en mi alma? Y Jesús se lo dice, se lo dice a Luisa, la lectura es del libro 1637, también las anteriores, es la misma lectura. Hija mía, el hacerme nacer es la cosa más fácil. Mucho más que nosotros no sabemos hacer cosas difíciles. Nuestra potencia facilita todo. Con tal que la criatura viva en nuestro querer, todo está hecho. En cuanto quiere vivir de Él, forma la habitación a tu pequeño Jesús. Conforme quiere dar principio a hacer sus actos, así me concibe. Y conforme cumple su acto, me hace nacer. Conforme ama en mi querer, me viste de luz y me calienta de las tantas frialdades de la criatura. Y cada vez que me da su voluntad y toma la mía, yo me entretengo y formo mi juego. Y canto victoria por haber vencido al querer humano. Me siento el pequeño rey vencedor. Pues he aquí el modo en que podemos hacer nacer a Jesús en nuestras almas. Y realmente, pues sí, suena fácil. La verdad, suena fácil. Él nos lo dice. En cuanto el alma quiere vivir de Él. Esto es en cuanto, dice, sí, sí quiero vivir en la divina voluntad. Y tienes ese deseo ardiente de que todo esto que has conocido de la divina voluntad se haga realidad en tu alma. Ese deseo es la habitación que le estás formando a Jesús. Y cuando, conforme dice, conforme quiere dar principio a hacer sus actos. O sea, una vez que tuviste el deseo de hacer vivir, de querer vivir en la divina voluntad y comienzas a querer hacer actos, concibes a Jesús, o sea, ya está ahí gestándose. Cuando tienes el deseo de que vea por tus ojos, de que actúe en tus manos, de que abrace con tus brazos, de que camine en tus pies, de que respire por tu nariz, de que piensa en tu cabeza. Cuando ya tienes ese deseo, entonces ya está concebido ahí. Y luego, conforme se cumple el acto, me hace nacer, dice Jesús. Esto es, en cuanto haces el acto, digamos, tienes el deseo de vivir en la divina voluntad. Está la habitación ya puesta. Ahora, tu deseo, y ahora estás atenta a que Jesús vive en ti, y quieres hacerlo actuar. Entonces, vamos por poner un ejemplo, se llega la hora de comer. Tú dices, yo quiero que Jesús coma en mí. Y entonces, ahí está gestado, en ese acto de comer. Pero en el momento en que empiezas a comer, fundida en su voluntad, ahí, ahí están haciendo, ahí está Jesús, en ese acto de comer tan simple, están haciendo. Y luego dice Jesús, conforme ama en mi querer, me viste de luz y me calienta de las tantas frialdades de las criaturas. Entonces, vamos a acordarnos de algo, lecturas anteriores, y muchas ha dicho que le importa mucho la intención de pureza. Incluso el libro uno nos habla muchísimo de la intención, de la pureza en la intención y de la pureza en el actuar. Y Jesús le dice a Luisa, nos dice a todos a través de Luisa, quiero que las criaturas te desaparezcan del todo. Entonces, amar en su querer, estar dando la vida, prestando nuestra vida, cediendo nuestro lugar y nuestra voluntad a Jesús, para que Jesús viva en nuestro tiempo y nuestro espacio, quiere decir que todo cuanto vamos a actuar en amor al divino querer, lo vamos a hacer con Cristo, por él y en él. Esto es, que no vamos a actuar, no vamos a hacer los actos para que las demás criaturas nos vean. Me he topado con miles de personas que dicen que viven en la divina voluntad. Y por ejemplo, ahí, por ahí en algunos retiros llegan y se sientan en las mesas. Yo ya leí los 36 libros y nos quieren dar cátedras y nos quieren, o sea, hacerse notar de toda la sabiduría que tienen de la divina voluntad. Y efectivamente, muchas sorprenden la memoria que tienen para poderse grabar todos los escritos o cuanto han leído. Pero muy poco se nota el deseo de amar a Jesús realmente, puesto que tratan de lucirse con esto. Y entonces, el conocimiento de la divina voluntad para ellos se vuelve un arma más, un adorno más, para poder presumir ante todos que tienen conocimientos de la divina voluntad. Los actos en la divina voluntad no saben pasar desapercibidos, no saben hacer, no se saben hacer las cosas por Cristo con Él y en Él. Los actos en la divina voluntad y la vida en la divina voluntad es una cosa solamente entre Dios y el alma. Y entonces, por eso, conforme la criatura ama en su querer y trata de hacer todo esto en la divina voluntad, lo viste de luz. Lo viste a Él porque no se anda vistiendo ella misma en adornarse ante los demás porque sabe mucho de divina voluntad. Lo calienta de tantas frialdades de las criaturas. Y luego prosigue Jesús y dice, Y cada vez que me da su voluntad y toma la mía, yo me entretengo y formo mi juego. Y canto victoria por haber vencido al querer humano. Me siento el pequeño rey vencedor. Es un bebé que ha nacido en ese acto que se hizo en la divina voluntad y es un bebé que ha vencido el querer humano. Entonces, junto con su nacimiento, también le estamos dando el regalo que lo hace feliz, que lo hace vencedor y que lo entretiene. Que el entretenimiento para Jesús es el gozarse en el alma por estar en Él. Y pues bueno, aquí someramente está expresado el significado de la Navidad. Esta fiesta que celebramos una vez al año, pero que Jesús nos dice que debe de ser continua. No una celebración, sino una realidad en cada uno de nosotros. Una realidad que debe de ser vida. Él naciendo, Él viviendo, no Él como un recuerdo en nuestra cabeza. No Él naciendo como un sentimiento bonito hacia su nacimiento, la ternura de ver al bebé. O el recuerdo, el sentimiento bonito hacia los demás. ¿Esto quiere decir que es malo tener sentimientos bonitos hacia los demás? No. Pero qué bonito sería que hoy, que celebras la Navidad y que te reúnes con tu familia, porque es imposible no hacerlo. Y que además no es malo, no estamos diciendo, es malo reunirse con la familia. Pero qué bonito sería que en lugar de que tú abrazaras a tu familiar, a tu mamá, a tus hermanos, a tus hijos. En el caso de los casados, a tu esposo, a tu esposa. Qué grato sería que fuera Jesús el que fuera a dar esos abrazos, el que fuera Jesús a verlos a través de tus ojos. El que fuera Jesús el que se encaminara hacia ellos y fuera Jesús naciendo en ese momento. Sería distinto, ¿no? Que fuera Jesús y no tú, el que estuviera en esa celebración. Y tú festejándolo desde dentro, dándole lugar a Él. Por eso, antes de reunirte y antes de entrar a todo el bullicio que actualmente estas fiestas nos convidan, trata de ver en tu interior, trata de desaparecer y empezar a hacer todo este camino para hacer nacer a Jesús en ti. El deseo de querer vivir de Él, el deseo de querer dar principio para hacer sus actos y luego cumplir estos actos. Una vez que estés ya conviviendo con tu familia, convivir con ellos, pero a través de los mismos actos de Jesús, para que en cada uno de estos actos sea Jesús el que esté naciendo. Y hazlo por Él, no para lucir, no para ver que es muy de Dios, sino que todo quede en Él, que las criaturas te desaparezcan del todo y que si va a salir Jesús a gozar de una Navidad, lo hagas tú, cediendo tu voluntad, teniéndola como muerta para que la voluntad de Dios se mueva en ti. Jesús nos dice, es la misma lectura 16.37, en el apartado 4. Hija mía, para quien hace mi voluntad siempre es Navidad. En cuanto el alma entre en mi querer, yo quedo concebido en su acto. Conforme va cumpliendo su acto, yo desarrollo mi vida. Cuando lo termina, yo resurjo, y el alma queda concebida en mí, desarrolla su vida en la mía, y resurge en mis mismos actos. Entonces, mira, las fiestas navideñas son para quien una vez al año se prepara, se pone en gracia. Por lo tanto, siente en sí algo de nuevo de mi nacimiento. Pero para quien hace mi voluntad, siempre es Navidad. Renazco en cada acto suyo. Así que, ¿tú quisieras que yo naciera en ti una vez al año? No, no. Para quien hace mi voluntad, mi nacimiento, mi vida, mi muerte, y mi resurrección, deben ser un acto continuado, nunca interrumpido. De otra manera, ¿cuál sería la diferencia desmedida? Ahora, ¿cuál sería la diferencia? La desmedida distancia con las otras santidades. Bien, pues aquí Jesús te da la opción. Tú puedes escoger qué tipo de Navidad quieres. Una en la que solamente sea una celebración mundana de fiestas, abrazos, regalos. Una en la que se recuerde el nacimiento de Jesús, o una Navidad en la que nazca Jesús. Y ahora, ¿tú le pones fecha al nacimiento de Jesús? ¿A partir de cuándo va a nacer en tu vida? Muchos se han estado preparando para estas celebraciones. Me ha tocado en los distintos grupos de las redes sociales en las que he estado, recibir a grandes cantidades. No ha faltado un solo grupo en el que no me haya llegado la novena de la Navidad de Luisa Picarreta. Es triste decirlo, pero en algunos de estas, la novena de la Navidad de Luisa Picarreta, ya se volvió como una devoción más. Y está embarrada de voluntad humana. Le han puesto cosas con las que no venía. No viene tal cual Jesús se la dijo a Luisa, porque incluso la han revuelto con las horas de la pasión. Toman preparación de la primera hora de la novena de Navidad, pero lo que toman es la preparación de las horas para la hora de la pasión. Le cambian las palabras, la ponen y han estado repartiendo así también papelitos de la novena Navidad de Luisa Picarreta para que todos se la pongan a rezar. Y es triste saber, una vez más, encasillan a todos, a un grupo de personas a rezar lo mismo. Y le quitan la intención que Jesús tenía al haberlas dictado y le ponen la voluntad humana de hacerlas de acuerdo al gusto de cada persona que quiere dirigir a otras personas y encasillarlas, a rezarlas de ese modo. Tendríamos que entender lo que es divina voluntad y lo que es vivir en la potencia de Dios. Entonces, tendríamos que saber y primero tomarnos la molestia de entender qué era lo que Jesús pretendía cuando le dictó a Luisa los nueve excesos de su amor. Por ejemplo, podemos entender que cuando nos sumergimos en la divina voluntad, tener la fe de que entramos al eterno presente de Dios. Entonces, si puedes entender que estás en el eterno presente de Dios, puedes colocar tu alma en ese instante, por ejemplo, la de la primera hora, en el que se están poniendo de acuerdo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para salir de sí mismo, ¿quién va a salir para tener el amor afuera y la correspondencia de la criatura? Y entonces ves que el Padre manda al Hijo a la tierra y que el Hijo prontamente obedece y que el Espíritu Santo que consiente en esto, realiza la obra. Pero si estás ahí, ya siendo parte de la Trinidad, gracias a la potencia de la Divina Voluntad obrando en tu alma, ¿qué dices? O sea, participa. Por lo menos, agradece a nombre de toda la humanidad. Felicita la decisión. Toma parte, pero hazlo desde tu corazón hacia afuera. Lo que el Espíritu Santo te inspire, lo que la Divina Voluntad te mueva a hacer dentro de eso. Y es el modo de amar. Ama ahí, en la Divina Voluntad, con lo que tú eres. Si tú lo haces así y otra persona en otro lado, otro lado, Dios tendrá amores distintos. Le gusta la diversidad en el amor y Él lo manifiesta así en la creación. Que a pesar de que pone un amor en la creación, pone diversidad del amor en cada una de las cosas creadas. Y aún en cada cosa creada, pone diversidad de diversidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Dios crea los árboles. Y no todos los árboles son iguales. Hay distintas cosas de árboles. Y aún en los árboles, por ejemplo, en todos los árboles de limón, no todos son iguales. No son iguales. Entonces, cuando las almas se ponen a amar a Dios en la Divina Voluntad, le están entregando la diversidad, la particularidad de su amor. Cuando lo hacen muchas personas, juntas o separadas, le están dando particularidades de amor, pero que en sí, en conjunto, son diversas. Y no se unifican a unas hojitas. Que por decir, ojalá se hicieran en la Divina Voluntad, pero generalmente, cuando esto ya se hace, únicamente se le da una lectura rápida y se dice, ya, ya terminé, primera hora. Como por ejemplo, en una hora me ponía con el pensamiento en el paraíso y me imaginaba a la Santísima Trinera. Alguien dijo, ay, esto está muy cortito. Nos vamos a empezar con la preparación de la hora y luego vamos a terminar esto diciendo, Gloria al Padre, Gloria al Padre Nuestro y Ave María. Y entonces, ya impusiste Voluntad Humana y ya le quitaste la intención o revolviste con lo tuyo, porque también hay quien ha puesto de sí en estas horas para hacer rezar a los demás como Él reza. No se trata de esto, se trata de que en el interior del alma medites, acompañes y ames a Dios. La novena de la Navidad no es una devoción más. Por eso Luisa empieza diciendo en la primera hora, como por ejemplo, pues sí, como por ejemplo, ella hizo eso ahí. Pero cada vez que visita a la Santísima Trinidad y lo hagas tú, puedes amar, puedes reparar, puedes adorar, puedes tener actos distintos de acuerdo a lo que la voluntad te inspire. Y no uniformarte, porque estaríamos cayendo en actos humanos. Y actos humanos dirigidos por otros humanos. Espero que haya quedado claro. Bueno, estas horas, esta novena de la Navidad, también le es muy, muy agradable a Jesús. Y tenían su intención. En la lectura del volumen 25, volumen 15, lectura 15, volumen 25, lectura 15, les voy a dar la fecha. La fecha es el diciembre 16 de 1928. Estaba Luisa haciendo la meditación de las horas de la novena de la Navidad del niño Jesús. Y estaba pensando en los nueve excesos que Jesús con tanta ternura le había narrado de lo que fue su encarnación y se entera que su confesor quiere leerlos en público. Y entonces ella siente como cierta repugnancia. Pero Jesús la interrumpe y le dice que a él le agradaba mucho que se hiciera esta lectura de acuerdo a como él las había dictado. Pero siempre le insiste a lo largo de la lectura, escucha, escucha. Y esto es lo que nosotros no hemos tomado en cuenta con respecto a esta novena de la Navidad. El escuchar a Jesús hablando a través de lo que se ha dictado. Pero estamos nada más como leyéndolas para cumplir y terminar. Ave María Padre Nuestro y las cosas que se le agregaron para poderla hacer un poco más larga y cumplir cierto tiempo de oración. Pero el escuchar implica, óyeme y actúa, óyeme y entiéndelo y hazlo vida. Entonces no se trata solamente de la repetición. Es muy grato difundirlas, pero difundanlas tal cual Jesús las hizo. Y difundan tal cual Jesús quiere que esta novena de la Navidad sea aprovechada. ¿Por qué lo dijo? Por aquí, dentro de la misma lectura, dijo, le dice Jesús a Luisa, más adelante, una vez que le dice que a él le agrada que esta lectura de la novena de la Navidad se haga, le explica por qué. Si nos acordamos de Luisa, ella empezó su vida meditando la pasión y entendiéndola. Y la pasión fue la que llevó a Luisa a enamorarse de Jesús y aceptar el sufrimiento. Pero también cerca de los 17 años, cuando ella escribe esta novena de la Navidad que Jesús le dicta, le dicta los nueve excesos de amor y Luisa entiende lo que es el amor de Dios hacia la criatura. ¿Por qué? Porque escuchó, porque meditó, porque lo vivió con él. Entonces Jesús le dice, estos nueve excesos de mi amor que te he manifestado con tanto amor de ternura y simplicidad formaban el preludio a las tantas lecciones que debía darte acerca de mi fiat divino para formar su reino. Y se dan cuenta, o sea, cuál es la intención de Jesús al manifestar sus nueve excesos de amor. Es formar el preludio a tantas lecciones que nos va a dar acerca de su fiat divino. Entonces no hay que ensuciarlo con lo demás, con voluntad humana. Hay que escucharlo, hay que vivirlo y hay que tratar de estar y de sumergirnos en este amor. Basta lo que Jesús ha dado, tal cual, como está, limpio, para poder entender el amor, el amor de Dios, los nueve excesos del amor de Dios. Jesús, sumérgete en la primera meditación de la novena de la Navidad y te puedes tardar todo el día. Igual para la segunda, para la tercera, y entonces nueve días no te van a hacer poco. Igual puedes estar meditando la misma novena en un solo día, sumergida dentro de este amor. Pero la intención de Jesús era formar el preludio a todas las demás lecciones acerca de su fiat divino. A Luisa fue una de las primeras cosas que le dio el conocimiento de los nueve excesos de su amor mediante la novena de la Navidad. ¿Cómo fue naciendo en él? No quieres entonces, ah, entonces le dice, formaba el preludio de tantas lecciones que debía darte acerca de mi fiat divino para formar su reino. Y ahora, con leerlos, mi amor viene renovado y duplicado. ¿No quieres tú entonces que mi amor, duplicándose, desborde fuera e invista otros corazones, a fin de que como preludio se dispongan a las lecciones de mi voluntad para hacerla conocer y reinar? ¿Ves? Para poder dar esto, primero lo tienes que vivir tú. Y así, les dejo la lectura, es el 25-15, diciembre 16 de 1928. La siguiente lectura del 25, volumen 25, lectura 16, continúa diciendo exactamente lo mismo Jesús acerca de lo que Él goza cuando se medita en esta novena de la Santa Navidad, precisamente para hacer entender su amor y hacerse acompañar de la criatura durante estos nueve meses en el vientre de María, queriendo de algún modo que se pueda entender. Entonces, pues rápidamente pudiéramos comentar las meditaciones de lo que es la novena de Navidad. La segunda meditación, la primera ya la mencionamos, la segunda meditación de la novena de Navidad, es cuando se inicia el recorrido de los meses en los que nuestro Señor, al igual que todos nosotros, permaneció dentro del vientre de su madre. Y Dios, que no conoce límites, confinado al pequeñísimo espacio de un vientre materno, donde las estrechuras son su horrendo suplicio, porque imagínense, el infinito y ahora estrechado en un lugar pequeñito, pues bien, le restringe su inmensidad. Pero hay que entender aquí algo. Las verdaderas estrechuras que lo martirizan, lo que realmente lo hace sufrir son las estrechuras de su amor. Ese amor infinito por la criatura que no le corresponde. Esa, la indiferencia que tenemos al amor cuando Él se da, la indiferencia que tenemos porque no lo dejamos nacer y no lo dejamos moverse en nosotros. Él, que es amor, quiere donarse todo en la criatura. Y la criatura le pone límites al amor de Dios, porque cuando bien le dedica algo de tiempo, algunos actos, algunos rezos, algunos apostolados, pero que parten del gusto y de la voluntad de la criatura. Y lo que Dios pretende es donarse todo para amar con plenitud, con todo lo que Él es, a la criatura. Entonces, lo que en realidad se encuentra restringido es todo el ser. Es su ser que no puede expandirse y que no puede manifestarse en el alma. Y esto le da un martirio imposible. O sea, casi imposible de ser soportado, pero pues que finalmente lo soporta para poder nacer. Lo peor que le pudo pasar a Jesús es vivir sin poder vivir y ser sin poder ser. Y esto a causa de todos aquellos que nos negamos a vivir en la divina voluntad, aún conociéndola. Y esto a causa de que pues no pueden renacer en la criatura la divina voluntad. En la tercera, bueno, la segunda meditación dice, Entonces, mi mente se ponía en el seno materno y quedaba estupefacta al considerar a aquel Dios tan grande en el cielo y ahora tan humillado, empequeñecido, restringido, que casi no podía ni moverse, ni siquiera respirar. La voz interior me decía, ¿Ves cuánto te he amado? Dame un lugar en tu corazón. Quita todo lo que no es mío, porque así me darás más facilidad para poderme mover y respirar. Mi corazón se deshacía y le pedía perdón. Prometí hacer toda suya, me desahogaba en llanto. Sin embargo, le digo para mi confusión, volví a mis habituales defectos. Oh Jesús, cuán bueno ha sido con esta miserable criatura. Y lo mismo digo, ¿Por qué no logramos y no logro quitar esa voluntad humana y todo lo que no le pertenece? Entonces, en esta segunda meditación, antes de repartir papelitos y todo eso, trabajemos en eso, trabajemos en poder quitar todo lo que no le corresponde a Dios para que puedan hacer. Porque si no da este fruto, la novena de la Navidad queda sin efecto. Y tendrán la novena en las hojas y las repetirán muy bonito y a lo mejor hasta las rezan en coro, pero no tiene efecto y no tiene caso. La tercera meditación de la novena de la Navidad, en las estrechuras, la oscuridad que Jesús nos ha relatado ya en la segunda, pues serían suficiente motivo para comprender el sacrificio al que se somete nuestro hombre Dios, nuestro Jesús en el seno de María. Pero aún estamos en el inicio. Él viene para darnos la posibilidad de asociarnos a su vida, por lo que tiene que reunir en su interior todas las vidas de criatura que vayan a existir sobre la faz de la tierra y vivir la vida de cada una de ellas. Tu vida, la mía, la de tu papá, la de tu... Todas, todas, todas. Esto es una exigencia puesta por su amor, pues de él tomaremos todas las posibilidades de vivir una vida a su imagen y semejanza. No hay de otra. Lo que Jesús no haya vivido, no está redimido. Entonces, él tuvo que hacerlo por todos y tuvo que hacer todo lo de todos. La divinidad es muy exigente, por lo que no tolera que ni siquiera una sola criatura quede excluida. Así que empieza en este Jesús, gestándose en el seno de María, un hambre por tenernos a todos con él, ansias para poder integrarnos a todos en esta vida que se está gestando. La divinidad, pues sí, decretó que nos tuviera a todos, él como cabeza y todos nosotros como su cuerpo místico. Eso es la iglesia. Y es un verdadero martirio, pero es un martirio de amor que sólo ve mitigado cuando nos reúne a todos, cuando ya estamos todos contenidos en él y nos hace, y nos rehace la vida para poder satisfacer al Padre Celestial. Estas ansias de amor de Jesús en el vientre de María, este quemarse en aquellas llamas para darnos vida a cada uno de nosotros en él, integrarnos como parte de su misma vida, hace por y con nosotros todos nuestros actos, una única manera en el que el hombre podría llegar a vivir una vida divina. Y luego, aunado a esto, al darnos la inmensa gracia de ser verdaderos hijos de María. ¿Por qué? Porque en el momento en que Jesús está gestando en el vientre de María y nos integra a todos para ser gestados en él, estamos siendo gestados en el vientre de María. Entonces, no somos hijos adoptivos de la Virgen María. No nos la dio Jesús en la cruz. En la cruz nos la anunció como madre y nos la reveló como madre. Pero él nos está haciendo verdaderos hijos de María, gestados en ella, cuando toma todas nuestras vidas, nos toma a todos en él y nos pone nuestras vidas en él, en el seno, en el seno de María. Y entonces hemos crecido en ella al tiempo en el que crecía también Jesús. Por eso la tercera meditación nos dice, apoya tu cabeza sobre el seno de mi mamá. Mira dentro de él a mi pequeña humanidad. Mi amor me devora, los incendios, los océanos, los mares inmensos del amor de mi divinidad me inundaban, me incineraban, levantaban tan alto sus llamas que se elevaban y se extendían por doquier a todas las generaciones, desde el primero hasta el último hombre. Y mi pequeña humanidad era devorada en medio de tantas llamas. Pero, ¿sabes tú qué cosa me quería hacer devorar mi eterno amor? A las almas. Y solo estuve contento cuando las devoré a todas, quedando todas concebidas conmigo. Y etcétera, etcétera. Entonces, cuando estás haciendo la novena, esta bonita novena de la Navidad de Luisa Picarreta, al ponerte ahí, igual puedes agradecer, gestar y hacer las cosas que Jesús hacía a nombre de todos, con todos y por todos. Y entonces ahí, lo que tu amor inspire es lo que le puedes dar a Jesús en esta tercera obra, en esta tercera meditación de la novena de la Navidad. Pero a modo divino, porque tú ya te fundiste en la divina voluntad. La cuarta meditación, el amor, que siempre ha sido lo que ha estado narrando Jesús en estas meditaciones, sobre todo en esta última, donde su amor le imponía devorarnos a todos los seres humanos, pues bueno, le toca también el curso al pecado. Sí, al pecado, porque también nos gestó con todos nuestros pecados. El hombre le falló en la prueba. Había rechazado los bienes que le habían sido designados. Y pues ni modo, no permaneció fiel a su Creador. Así es que, en vista de que esto no fue como Dios lo planeó, ahora el Verbo Encarnado, además de concebirnos en Él, y de vivir nuestra vida para darle el valor divino a cada uno de nuestros actos, y de esta manera podernos incorporar en nuestra vida para elevarnos al nivel de Él mismo, o sea, a un nivel divino, ahora tiene que vivir nuevamente todos nuestros actos rebeldes, todos nuestros actos de pecado, y pagar cada pena. Y entonces, pues esto lo tiene que realizar por medio del sufrimiento. Y esto hace que Él manifieste en esta meditación su amor sufriente. Y el amor sufriente es solamente a causa de todos los pecados con que hemos ofendido a Dios. Y pues es la manera en que la majestad divina, que es extremadamente exigente, pues exige el pago por cada pecado. Entonces, al igual que es infinito en amor y en todos sus demás atributos, también es infinito en justicia. Y Dios es equilibrio, por eso Él mismo es el único que conoce el número de penas que le debemos, conoce el número de pecados que tenemos cada uno, y entonces el número de muertes que tenemos que pagarle. Y siendo incapaces los hombres de satisfacer su justicia divina, tiene que encargarle esta tarea al amor divino, y proporcionar a la humanidad de Jesús todas esas penas con las cuales, pues comienza también a vivir desde el seno materno. La verdad, cuánto amor tiene Dios por la criatura para someterse a tantas penas y a tantas muertes y restituirnos a la vida divina. Así es que en la cuarta meditación, tú podrías estar pidiendo perdón a nombre de todos, reparando y haciendo también lo que Jesús hacía desde el seno materno. Y en la quinta meditación, pues bueno, fuimos creados con la finalidad primaria de entablar una relación de amor entre Dios y nosotros. Y esto sería el canal por el medio del cual Dios puede desahogar su amor, ¿no? Un amor infinito que necesita un lugar infinito para ser recibido en su totalidad. Y al mismo tiempo, pues un ser que contenga este amor infinito para poderle corresponder en la misma medida y potencia. Y este debería de ser el hombre, el ser humano en general, cada alma. Por consecuencia, el hombre sería el lugar donde Dios podría multiplicar su vida. Pero, quedaría el hombre a cambio de la distinción de ser puesto por gracia y por don a la par de su creador. El modo de crecer en esta semejanza sería la participación de los bienes y los atributos divinos en la criatura, en tu alma. Y esta participación pues solamente se podría llevar a cabo a través del fiat de Dios, de cada verdad que Dios comunica a través de los escritos de Luisa. Y si es aceptada, puede comunicar estos bienes en el momento en que tú pongas a hacer los movimientos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha rechazado. Y en esta quinta meditación encontramos el amor de Dios rechazado. Un amor que no es aceptado porque la criatura se niega a renunciar a su voluntad, a darle muerte a su voluntad, y se niega a recibir la divina voluntad. En el sexto exceso de su amor, Jesús nos da una lección que nunca debiéramos de olvidar. Ruega a mi mamá. Así empieza. Y en esto pues podemos encontrar que a Jesús se llega por María. Si tú lees esta sexta meditación, Él habla de cómo nuestra Madre Santísima, pues ya que ella lo tiene en su ser no materno para estar junto a nosotros, pues es ella la que nos lo posee, y es a ella la que le corresponde concedernos el poder acercarnos a Jesús. Entonces la participación de la Virgen María para este adquirir del reino, pues es muy, muy importante, y para poder ser uno con las tres divinas personas. Bien, pues esto fue el propósito de Jesús para encarnarse, el que fuéramos uno con ellos, participáramos en la Trinidad, y no está tan descabellado. Podemos leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, en el 460, El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo el hombre y el Hijo de Dios hombre. En el 759, dice, El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Y así, al meditar el sexto exceso de su amor, pues podemos suplicarle a la Virgen María que nos integre, que nos ayude a ser gestados en ella para nacer a la misma vida de Jesús, con la vida de Jesús unidos a Él. La séptima meditación es un Dios que por no querer estar solo, crea a la humanidad. Y solo le pide a cambio un te amo. Le pide un agradecimiento para poder corresponder con su misma naturaleza divina. Es un Dios que se abre a la criatura para dejar ver su debilidad. La debilidad de Dios es su amor. Es un Dios que suplica, que ruega, que, pues caramba, le ruega a quien debería estarle suplicando y rogándole. ¿Y qué le pide? Una simple mirada, aunque sea de compasión. ¿Qué puedes hacer en la meditación de esta hora? Tú amarlo a nombre de todos, tú repararlo, tú adorarlo, y tú darle todo aquello que Jesús busca en la criatura. Y en la octava meditación, pues también, ¿qué no ha hecho Jesús para tenernos con Él? Pues ha dejado que las llamas de su amor lo devoren, hasta poder Él devorarnos a cada uno de nosotros. Ya ha hecho muchísimas cosas, ya ha mendigado, como si fuera un indigente, carente de todo, para poder insistir que nosotros lo aceptemos. la sexta meditación, pues es difícil imaginarlo, como en realidad es. Sin embargo, es real. Jesús, el Verbo Eterno encarnado, se ve reducido a esta condición de un mendigo que está suplicando el amor. aquel al que creó a su imagen y semejanza, ahora lo ve convertido en un fiero contrario, la verdad, porque no solamente es esa indiferencia al amor de Dios, sino que muchos se han vuelto sus enemigos. que el corazón, que el amor a Dios, la divina voluntad en ti, te pueda decir de qué manera reparar a Jesús por el amor mendigante a todas las criaturas. Y después de haber pensado un poquito en los ocho excesos anteriores, pues el noveno solamente quedaría pedir que lo lean con atención, que lo mediten, y que en reunión, si quieren, solos o con sus seres queridos, pues puedan lograr cada uno interiorizando y queriéndose fundir en la divina voluntad que Jesús realmente nazca en sus corazones. Que la celebración de esta Navidad no sea solamente una cena, un convivir de humanos que tienen afectos entre sí, afectos de hijo madre y los afectos comunes de la familia, sino que realmente se den a la tarea de fundirse en la divina voluntad y hacer que esta Navidad Jesús realmente nazca en sus almas, pero que nazca con vida divina, que sus actos en la vida divina comiencen, que Jesús empiece a pensar en sus mentes, que estos ojos que les dio para ver toda la creación les sean entregados a Jesús para que sea Jesús quien admire la creación a través de ustedes, para que sea Jesús quien dé una mirada a los demás a través de ustedes, que respire por su nariz, que hable por su boca, que abrace con sus brazos y obre con sus manos. Pues, ante todo esto, mi deseo de Navidad para cada uno de ustedes, hermanos, solamente es, desde el fondo de mi corazón, desearles que se mueran, que se mueran a esa voluntad humana y que le den el lugar a la voluntad divina para que la divina voluntad renazca en ustedes, para que la divina voluntad empiece a tener actos y vida operante en cada una de sus almas. Y entonces, sí poderle decir, Feliz Navidad, Divina Voluntad. Feliz Navidad, Jesús, que has nacido. Feliz nacimiento. Terminemos ya, por último, con una oración. Es una oración que, pues bueno, no quiero que la repitan, que la copien ni que nada. Ustedes hagan su propia oración para fundirse en la Divina Voluntad. Yo quiero cerrar esto para invitarlos a orar, pero a que ustedes oren con sus palabras y se fundan en la voluntad de Dios. Jesús, te amo. Que tu divina voluntad sea vida en mí y me revista de ti. Hoy haré todo por ti, contigo y en ti. Que en cada instante de mi vida viva en mí tu vida entera, tu muerte y tu resurrección. Cúbreme de tu vida, de tu dolor y de tu amor, para que te adore en tu verdad, te abrace en tu inmensidad, te posea en tu omnipotencia y te glorifique con tu misma gloria. Te alabe con tu sabiduría, te bendiga con la misma voz del Padre, te dé las gracias en tu justicia, te repare con tus mismos méritos y te ame con tu eterno amor. A cada momento quiero llenar con amor que te alaba y te da gracias toda tu vida de Redentor. Con amor que te adora y te bendiga toda la obra de la santificación. Con el amor que con todos, en todas, y por todas las criaturas. Por eso, Santísima Trinidad, todo te traigo y todo te doy y con todos, en todos, y por todas las criaturas, en este momento quiero pedirte que venga a tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Feliz Navidad, Divina Voluntad. El reino de la Divina Voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista el Dr. Salvador Tomassini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. ¡Gracias!